Almonte acoge hasta el próximo 25 de mayo una exposición fotográfica titulada Rocío de Jubileo de Luz de Ramón León. La muestra consta de 66 imágenes en gran formato que abarcan más de 30 años de trabajo alcanzando hasta la celebración del año jubilar. La que se recoge aquí en gran parte está hecha a lo largo de 30 años entonces es una síntesis amplia de todos los actos que se desarrollan en la romería. Esta muestra ha recorrido Huelva, Allamonte, La Palma del Condado y acaba esta gira en Almonte. Rocío Jubileo de Luz representa toda una retrospectiva de la labor de Ramón León en este campo artístico. Su pasión por la luz encontrando en el Rocío el mejor escenario posible de su trabajo. Por parte de la Universidad de Huelva evidentemente seguiremos apostando por todo lo que signifique llevar nuestra cultura no solo a nuestra provincia sino darla a conocer a otras provincias y a otras partes del mundo. Ramón es un gran exponente en este arte. Agradecemos sin duda que nos haya elegido para elaborar esta exposición. Las fotografías que conforman el grueso de la muestra reflejan instantes propios del camino de algunas de las hermandades filiales más destacadas. Estampas propias de la estancia en la aldea. La exposición cuenta con la colaboración de la obra social La Caixa. En este tipo de actividades, en cosas tan nuestras, tan profundas, como es el sentimiento rociero y más hacerlo lo que es en la villa de Almonte. La presentación de la Virgen, el Rosario Nocturno o la procesión, así como las salidas extraordinarias que han tenido lugar a lo largo de estos últimos meses con motivo de la celebración del año jubilar y del centenario del Rocío Chico. Esta es una riqueza a nivel de luces, cromáticas, de coloridos, de variedad de temas. Pues es la más importante que conozco de Andalucía y yo creo de toda España. La pasión del artista por retratar la luz encuentra en el Rocío el mejor escenario posible para realizar su trabajo. Animar a todas aquellas personas que nos están viendo a que visiten esta exposición Rocío Jubileo de Luz. Almonte contarán su pinacoteca durante un mes con esta exposición, como antesala, eso sí, de la celebración de la romería de la Virgen del Rocío.